Ya le di listo, chenglón dice que te va a dar el poder para matarlos a todos El poder del traje supremo Dice que si la primera arma que coba con esa tendrás que matar Senglón es el diosto poderoso de nuestro mundo Oh Dios, Senglón, abre nuestro mundo Reza para él, reza, dime, dime un lema Había, me voy a quedar callado y dime, dime algo, dime el chenglón Gracias 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 Esta es ahí porque acabé de encontrar un carrito negrito negrosa. Chocolatoso que me encanta con el negroso, a mí solo canta lo negroso, huevaso que está flotando aquí Oh, oh, camuflaje, camuflaje, nadie va a hacer esto No me vieron, no me vieron, no me vieron Ey, vato, no me vieron Perdón si te digo, vato, un momentito, pero no me vieron Alexa, no me vieron Pasó un bug, un momentito, y pasó una, una, una nubata con peluca y tenía un bug y te lo voy a pasar un video For YouTube Amo, pima, te mataron Y da dejo un carro Son es música para que tú no pare Ay, puiste, pegui duro, ay, la nina Mami, tiene una niña en la casa Concha, que no puede llegar por el pincho morro ese Ve, no puede llegar por el morro ese que topo por ahí Hecha la vida Sáquese, sáquese Sáquese, sáquese Me estoy orinando, voy a cenar y la hijita que tuve Nada más tengo catorce balas Soy malo con esta pistola, soy malo, dime malo Justamente cuando voy a dispararle se me acaban las balas Justamente cuando se me acaban las balas Sí, dime tú Dime tú Hay el Twitter y el poder Dos puntos Dime tú Sí, dime tú Yo le voy a tirar Quiero mi fondo de noventa pretos. Gracias. Este es el Broly, ¿no la acepta por qué no la acepta Broly? Y te voy a decir una cosa. Gracias. 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 Gracias.